Y dices que donde dos o tres o más están reunidos en el nombre de Jesús, allí tú estás, nosotros lo creemos, creemos que eres el gran yo soy, el que trasciende más allá de los problemas, el que es más grande que el cielo y la tierra, pero el que es real, es certero y que está aquí para intimar conmigo, para conocer lo más profundo de mi ser. Desde esta calle, más tú fuiste fiel, tu gracia me levantó, me levanta tu amor, me separa tu luz por siempre, y tu ver, que no va, que no va, que no va, que no va, que no va. Y no va, que 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 no va Señor, tu voluntad permanecerá Y me quiero perder en adoración Dios eterno, tu luz por siempre Brilla y tu gloria incomparable sin fin En mi corazón te doy el control Consume todo mi interior Dios, justicia y amor me abrazan Señor Te amo desde mi interior Dios eterno, tu luz por siempre brilla Y tu gloria incomparable sin fin El amor de mi piel es contigo Es grande de mí El amor de mi alma La, 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 la... Gracias por ver el video. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor, me abraza Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. 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 Amén. 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 Amén.